Muy buenas amigos y amigas de Atlético Stats, hoy venimos con un fichaje del Atlético de Madrid. Sí, sí, habéis oído bien, un fichaje del Atlético de Madrid, el primer fichaje en rojo y blanco de esa temporada. Pero no es para el primer equipo, es para el Atleti B de Fernando Torres, que tanto nos motiva. Y nos hemos traído al amigo Carlos Matías, ¿no? Alguien muy cercano a Unionistas, porque este fichaje, además, tocayo, ¿no? Carlos Jiménez, pues viene de una cesión en Unionistas, ¿no? Ya sabéis, procedente del Levante, ¿no? Del conjunto Grananta. Luego hablaremos un poquito los términos del acuerdo y lo que se dice. Puede acabar algún jugador del Atlético de Madrid y se ha ido ahí. Pero la realidad es que Carlos Jiménez ha firmado por el Atlético de Madrid, se hizo oficial ayer por la tarde. Y nada, Carlos, háblanos un poquito de este lateral derecho, que también es central, según me decías. Y que le conozca un poquito la gente, porque bueno, tampoco vamos a engañar a nadie aquí en Atlético de Stats. Por eso hemos traído a Carlos. Nosotros no le tenemos muy controlado a este Jiménez, el segundo Jiménez del Atlético de Madrid. Y nada, cuéntanos un poquito cómo es esta jugada. Bueno, pues muy buenas a todos. Lo primero, muchas gracias por llamarme. Pues Carlos Jiménez es un chaval que la verdad es que cuando empezó la temporada para Unionistas era también un poco incógnita, porque llegaba del filial de Levante, un chaval muy joven, tiene 21 años ahora. O sea, el año pasado llegó con 20. Y la verdad es que en pretemporada ya empezó a gustar. Y cuando empezó la temporada nosotros tenemos dos centrales de base de edad, ¿no? Ramiro Mayor lleva muchos años en Unionistas, es el capitán del equipo. Y Eric Ruiz, que ha hecho una temporada buenísima. Y la temporada la empieza a Carlos Jiménez de titular en el centro de la defensa, ¿no? Yo, por estas cosas que comentamos muchas veces, de que los jugadores jóvenes a lo mejor en la pretemporada se adaptan antes o cogen la forma antes. Sí, ese puntito de frescura, ¿no? Eso es. Pues empezó titular y ya las primeras jornadas yo recuerdo que en la afición como que se empezaba a hablar de, uff, Ramiro le va a pasar por la izquierda a este chaval. Y a Carlos Jiménez, como lo había hecho tan bien, como que lo adaptaron al lateral derecho, yo creo que también habría jugado en algún momento de su carrera, habría jugado ahí en el lateral. Y ha hecho prácticamente toda la temporada lateral. Pues yo creo que de los 38 partidos ha jugado 36. O sea, físicamente muy bien. Es un chaval que físicamente va muy bien. Y que cuando lo pasamos al lateral, pues lo mismo que decíamos, que comentábamos, que Jobar que bien lo ha hecho en el central. Cuando lo pasaron al lateral dijeron, pues a ver si ahora en el lateral va a perder un poco sus funciones, ¿no? Lo bien que lo ha hecho en el central, a lo mejor en el lateral no se adapta tan bien. Y la verdad es que, bueno, pues se ha hecho con el puesto. Esto ha estado casi toda la temporada titular. Un jugador que por su juventud ha destacado muchísimo lo poco que se nota. Valiente que es, no se arruga. Físicamente es muy bueno. Y tácticamente, ahora si quieres lo comentamos, tácticamente me parece que es un jugador muy bien preparado. Sí, porque nos interesa también sobre todo por eso. Porque Torres además es, Fernando Torres, el niño, es un entrenador que se adapta mucho al contexto del partido. Entonces este tipo de jugadores o defensas versátiles, ¿no? Que pueda jugar mejor incluso en línea de tres como central diestro. Que pueda jugar como lateral, como carrilero, ¿no? Además, siendo central de formación, ¿no? Como posición natural, pues siempre le da ese puntito positivo en defensa. Y luego si me dices que es un jugador valiente en ataque, ¿no? Y te quería preguntar un poquito por ahí. ¿Cómo le ves, no? Incorporándose, ¿cómo ha sido en perfil ofensivo? Vemos ahí un gol y una asistencia. No son grandes números. Pero, ¿cómo le ves en fase ofensiva? A ver, es verdad que parte de un club de Unidas de Salamanca, que es un equipo que, según ha ido avanzando la temporada, ha ido mejorando datos. Pero que la primera parte de la temporada le costaba mucho hacer gol. Es un equipo que, aquí también entra lo importante de Carlos Jiménez, ¿no? Es un equipo al que le costaba mucho que le hiciesen gol. O sea, defendía muy bien. Pero luego en ataque como que se nos apagaba un poco la luz, ¿no? Para incorporarse al ataque es muy bueno, primero, porque retorna bien. O sea, quiero decir, él se incorpora mucho y luego te llega. O sea, luego vuelve. Y es verdad que en ataque sí que centra, acaba bien jugada, centra bien. O sea, es un jugador que para ese carrilero te vale. Comentabas ahora lo del central en defensa de tres, central diestro. También se ha visto en unionistas. No lo habíamos comentado. Es verdad que en contextos muy particulares, ¿no? Pues a lo mejor con un gol a favor, en algún partido en el que a lo mejor tienes que defender un poco más. Pero en ese contexto también ha entrado, ¿no? Entraba Sergio Camus en el lateral derecho. Y Carlos Jiménez hacía ese central diestro a la derecha del hombre libre, vamos a decir. Y luego, por lo que hablábamos de tácticamente, que a lo mejor Fernando Torres es un entrenador que también puede variar un poco la táctica. Al final, un unionista de Salamanca esta temporada, que era un equipo que se adaptaba a diferentes contextos de partido. Si tenías que proteger un poco más la portería y hacer un bloque bajo. Te defendía muy bien el área. Si tenía que ser un poco más propositivo con un balón, se adaptaba. Si tenía que lanzar en largo en salida de balón. Si tenía que jugar un poco más. Ha sido un poco camaleónico, ¿no? El sistema de unionistas. Y en todos esos aspectos, en todas esas maneras de jugar, Carlos Jiménez ha destacado. Ya digo que es que ha jugado prácticamente todo, siendo muy joven, en la primera federación al final. Su año de debut, primera federación. Estaba jugando en Atlético de Mante, pero no era en primera federación. Eso es, ha sido todo un descubrimiento. Porque la primera federación, a lo mejor hay gente que no la sigue tanto. Pero los que estamos metidos en ello y la seguimos todos los fines de semana, cada año está cogiendo más nivel. Está cogiendo equipos de más categoría. Cada día es más táctico. Y bastante cercano a lo profesional, ¿no? Incluso ya siendo profesional. Eso es. Al final no se llama profesional porque la liga no es profesional, pero los equipos que juegan en ella son profesionales. Son jugadores que se dedican a esto. Y un chaval tan joven, en una categoría en la que hay mucha gente, que a lo mejor ya viene de vuelta, que son veteranos, que llevan muchos años en el fútbol y demás, que haya destacado tanto, me parece que tiene una proyección muy buena. Y, Carlos, hablas de destacar, es decir, bueno, te voy a hacer dos preguntas, que es un poco dos en uno, ¿no? La primera, ¿veíais o, mejor dicho, te has sorprendido que le fiche al Atlético de Madrid? Y luego, ¿qué proyección le ves a Carlos, ya no primera federación, sino en el Atlético de Madrid? ¿Le ves que es un jugador que puede optar a, bueno, a lo mejor una futura sesión, a un primera, a un segunda? Ya lo del primer equipo, no sé si descartarlo, pero bueno, no queremos ir tan allá. Pero sobre todo eso, ¿has sorprendido que Carlos Jiménez acabe en el Atlético de Madrid? ¿O dijisteis ya, uf, este chaval tiene pinta de que el próximo año va algo más importante? Pues mira, yo te voy a ser sincero, a mí me sorprendía bastante porque la proyección que tenía era para haber intentado buscar un segunda división. Es verdad que... Ah, bueno, te sorprende entonces para... Ojo, que podía ser algo más todavía. Yo creía, yo creía que Carlos Jiménez salía de Unionistas para buscar un segunda división. Entiendo que viniendo de una cantera como la del Levante, si te llama la cantera Atlético de Madrid, al final estás mejorando, ¿no? Seguro que tiene un mejor contrato. Y además el proyecto que dicen con el niño tiene pinta de ser un proyecto de incluso intentar ascender o playoff. O sea, que tiene un proyecto bastante fuerte al final. Sí, sí, sí. No le vas a hacer el mismo equipo que a TVN, con todos mis respetos para él. Claro. Al final, si se queda en primera federación, yo entiendo que tiene que separar un equipo que va a estar arriba. De hecho, teníamos dudas si a lo mejor la idea del Atlético de Madrid o el proyecto que tiene el Atlético de Madrid con Carlos Jiménez, es lo que comentabas, ¿no? Cederlo, que se siga formando un poco y en el futuro intentar que pueda llegar al primer equipo. Sin saber muy bien cuáles son los planes del Atlético de Madrid, desde luego la proyección que vemos es que puede llegar a más. Justo en esa posición del lateral derecho, aunque yo no sé si a lo mejor firmará más como central, porque allá el Atlético de Madrid sí, el B sí que ha tenido bajas, ¿no? Marco Moreno, Mariano Gómez, Costis, veremos. Pero en el lateral derecho, precisamente, tiene el Atlético de Madrid, bueno, justo ayer, convocado con la Sub-19 a Javier Boñar. Imagino que le conocerás. Entonces, me parece curioso ver ahí cómo compiten por el puesto, si de verdad viene como lateral o viene más como central. Ya veremos, ¿no? Pero bueno, hay competencia. Desde luego, sí. A ver, es un jugador que es muy polivalente. O sea, te va a valer para las posiciones. Si tienes más necesidades en el central, ya digo que en unistas la temporada empezó el central y al final acabó en el lateral derecho. De hecho, ahora... ¿Dónde te gusta a ti más, Carlos? ¿En el lateral o en el central? A mí, cuando empezó de central y lo pasaron en el lateral, no me gustaba. O sea, no me gustaba, no como lo estaba haciendo en el lateral, sino que pensaba que un unistas perdía mucho quitando a Carlos Jiménez en el central. Porque nos daba muchísimo. Es que te da salida de balón, saca muy bien el balón jugado, tiene esa visión, tiene esa posición, te defiende muy bien el área. A mí me parece que es un buen central. Lo bueno de Carlos Jiménez es que es muy polivalente en las tres posiciones. Tanto en defensa de tres como en defensa de cuatro en los dos centrales y en el lateral. O sea, es muy polivalente y yo creo que es un jugador de futuro. Yo te quiero tirar una última pregunta, Carlos. Además, Unionista es un club de la gente, muy cercano. Estéis ahí todos como en una pequeña familia. Y te quería preguntar un poco por la persona, por el profesional. Porque entiendo que ahí luego al final los conocéis todos y sabéis de qué pie coge a cada uno. Entonces, Carlos Jiménez, en cuanto a lo extradeportivo, buen profesional, se le ve cara de buen chaval. Creo que van por ahí las cosas. Sí, se le ve cara del niño bueno de la clase. Está viendo la foto y digo, se le ve cara de buen tío. Pues parece que es un chaval muy tranquilo, muy sano, muy centrado en lo que está haciendo. Se nota mucho también la gente que viene de canteras. Que ya ha pasado por canteras de equipos de primera y segunda división. Que yo creo que también se les ayuda mucho en la formación. Y bueno, se le ve educado, se le ve centrado, se le ve que está enfocado en prepararse, en estar físicamente bien. No sé, yo no creo que haya tenido nada que se pueda decir, uy, Carlos Jiménez se está distrayendo o Carlos Jiménez, si acaso. El único pero que hayamos podido tener es que a lo mejor haya pensado en qué iba a hacer la temporada siguiente por la cantidad de alternativas que se le empezaban a abrir. Es muy difícil centrarse en lo de hoy cuando tienes tanto que mirar para mañana. Pero ya ves, si lo único que hay que decir de un jugador es que tiene muchas ofertas el día de mañana, pues eso es que lo está haciendo muy bien. Que el trato con el club y con la afición ha sido excepcional. Bueno, pues muy interesante todo lo que nos ha traído por aquí el amigo Carlos Matías. Nos hemos hecho un perfil bastante exacto y detallado de este nuevo lateral, central, diestro que llega para el equipo de Fernando Torres. Y nada, muchas gracias amigo. Si tenemos algún movimiento más unionistas, no lo sé. Pero quién sabe, visto por ahí que tenéis a Sergio Camus, ¿no? Un mítico, ¿no? También del filial del Atleti. Muchas gracias Carlos. Y nada, a ver qué tal rinde el amigo Jiménez, ¿no? En el filial del Atleti que seguro que... Pues nada chicos, un crack total Carlos, que nos ha venido a hablar de su tocayo ahí en Salamanca, ¿no? Que ha hecho un temporadón, como podéis ver, en Unionistas. Ya debutó con el primer equipo en 2023, precisamente con Taleibar, ¿no? Con el Levante. Se habla desde medios granotas de unos 100.000 euros de la operación. Y cuidado, que también se habló en su vida de Aitor Gilbera y puede ser que anden por ahí también los tiros. Creo que sería una gran opción para Aitor acabar seguido en un segundo como el Levante. Aspiraciones siempre de ascenso a primera división. Estaremos muy cerca de futuros movimientos de Atleti B. Ya sabéis que en las últimas horas se ha hablado mucho de Roberto Fernández del Málaga. Parece que al final puede ser que esté más cerca de quedarse en el Málaga o incluso de ir a Sporting de Braga. Por lo que nos cuentan aquí en Atlético de Stats, el Atlético de Madrid le ofreció quedarse en el filial y el jugador no quiere continuar una campaña más en primera federación. Veremos lo que pasa con el delantero del Málaga recién ascendido a segunda. Y lo que os digo, estaremos muy cerca de todos los movimientos del filial porque siempre lo decimos aquí. Siempre nos ha motivado el filial, pero desde que está Fernando Torres en el banquillo, más si cabe. Muchas gracias amigos y comenten por el chat y le den a me gusta si os gustan este tipo de vídeos del Atleti B. Gracias.